hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar con un error que nos aparece en mozilla firefox y nos dice lo siguiente como los que estamos viendo acá en la pantalla bueno para solucionar este error lo que debemos hacer es ir bueno estamos acá en nuestro navegador supongamos que esta sea la página que nos está dando dicho error vamos a proceder a ir a la parte superior derecha de tu pantalla y vamos a abrir el menú ok damos clic y luego de ello vamos a la parte de opciones dentro de las opciones vamos a ir a la opción que dice avanzado en avanzado nos vamos a dirigir a la pestaña que dice certificados cuando estemos allí en certificado le vamos a dar clic acá donde dice ver certificados luego de ello se nos va a abrir una serie de opciones en la cual vamos a buscar la que dice servidores dentro de servidores vamos a darle acá a esta opción que dice añadir en sección allí vamos a agarrar copiamos el link de la web que nos está dando dicho error lo copiamos lo pegamos acá y le vamos se nos va a habilitar esta opción que dice obtener certificado cuando damos clic allí en obtener certificado esperamos que el proceso se haga completamente y se nos va a habilitar esta opción que dice guardar esta excepción de manera permanente lo que vamos a hacer es darle clic y va a quedar seleccionado luego de ello le vamos a dar donde dice confirmar excepción de seguridad luego aceptamos acá y actualizamos la página y veremos que el problema se ha solucionado